A nombre del maestro de los deportes, Alexis Giovanni, vámonos a la información deportiva, los rumores en torno a la nueva imagen del Atlético de San Luis o del Club San Luis continúan, la estructura se comienza a armar y apunta a que Ignacio Nacho Ambriz será el encargado de guiar el timón de este renovado equipo, el ex técnico del Club León y campeón del fútbol mexicano, volverá a una tierra y a un equipo que precisamente ya conoce. Ignacio Ambriz es el candidato principal para convertirse en técnico de la franquicia de Liga MX, ubicada en San Luis, que a la espera de ser su oficial, sería Club de Cuervos. El técnico campeón con León en el cuartienes 2020 lleva pláticas avanzadas con los nuevos propietarios de la franquicia, encabezados por la familia Alasraki, para tomar las riendas del equipo que hasta la temporada recién concluida fue el Atlético de San Luis. Los nuevos directivos de la franquicia en San Luis conocen a la perfección el trabajo de Ambriz y desde el principio fue colocada como su opción A, para hacerse cargo de la dirección técnica del equipo. De concretarse la llegada de Nacho, sería la segunda ocasión en su carrera como timonel que dirigirá a un club potosino. Ambriz fue técnico del San Luis del torneo Bicentenarios 2010 al clausura 2011. En total dirigió 66 partidos, con un saldo de 21 triunfos, 21 empates y 24 derrotas. El último torneo que Ambriz dirigió fue el Guardianes 2021, donde llevó a León a jugar la repesca, fase en la que sucumbió ante los diablos rojos de Toluca. Para noticieros a Luis Potosí, Miguel Ángel Guarda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.